Y como sé que poniéndome en la piel de todas esas personas que puedan sentirse decepcionadas u ofendidas, quiero pedir disculpas. Lo que tenemos que buscar es unidad. Yo creo que hay que cerrar los puños y tirar todos para adelante porque aquí nos jugamos mucho. Y no buscar ahora mismo distorsionar o huir, que sería lo que podría hacer alguna persona, pero yo no soy de esos. Yo en estas circunstancias creo que hay que afrontar la realidad. Si hay que pedir disculpas como lo he hecho, pedir disculpas por la interpretación que se ha podido hacer del gesto o de lo que hemos hecho. Pero creo que es un momento ahora mismo precisamente para unirnos y para salir adelante. Acaban de escuchar lo que ha dicho el consejero de Salud hace unos minutos, horas antes. El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, se expresaba con dureza en Twitter. Serna califica de disparate injustificable la vacunación de Villegas y su equipo y pedía su cese. La formación morada considera inaceptable esa vacunación por delante de otros sanitarios o personas con discapacidad. El presidente provincial de Vox, José Ángel Antero, a través de su cuenta de Twitter, califica de abuso de poder el comportamiento del consejero. Antelo se suma también a las peticiones de relevo en el cargo. Los socialistas de la región critican los hechos e igualmente piden que el gobierno regional actúe como el PSOE y destituya al consejero Villegas. Su portavoz, Francisco Lucas, pide a López Miras que dé explicaciones de forma urgente ante un asunto que califica de grave. Y mucha contundencia la de la portavoz del gobierno regional, Ana Martínez Vidal, al poco de conocer la noticia. Lo hacía primero a través de un tuit donde afirmaba que el comportamiento del consejero no era admisible y que debía dejar el cargo. La coordinadora de Ciudadanos, partido socio de gobierno, después de publicar el mensaje en esta red social, pedía la dimisión del consejero en la cadena SER.